Está aquí en vivo y a todo color, como decía antes, ¿te acuerdas? Claro. Toño Uruchurto, bueno, es bisnieto del único mexicano a bordo del Titanic. Así es, Soledad. ¿Cómo estás, Toño? Pues muy... Te has dedicado a mantener la historia, lo cual se me hace sumamente maravilloso. Fíjate que es una gran responsabilidad, ¿no? El ejemplo este y tenerlo en la familia, creo que lo menos que podemos hacer es tratar de que esto no se hunda como el Titanic, ¿no? Porque hay mucho que rescatar de la historia del Titanic, pero yo creo que las historias de los héroes del Titanic, como la historia de valentía, de caballerosidad, yo creo que el llevarlo en la sangre es una gran responsabilidad, ¿no? Y sí, y gracias a espacios como el que tú nos ofreces, que también eres una dama, yo creo que, pues, aquí estamos para darle continuidad, ¿no? Y que no se hunda. A ver, tenemos el 11 de abril de hace 111 años. 111 años, de 1902. La salida del Titanic. La salida de Southampton, es cuando la gente está ahorita muy emocionada, embarcándose al transatlántico más lujoso y más grande e insumergible. Que ni Dios lo hundía. Que ni Dios lo podía hundir, exactamente. Que ni Dios lo podía hundir. Exactamente. Este, y tu bisabuelo, ¿qué hacía? ¿Por qué estaba ahí? Fíjate, qué curioso, ¿no? Cuando dices, qué suerte, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues, el destino. Él era un diplomático mexicano. Él era diputado en aquella cuadrilla de postrevolucionarios que todavía eran porfiristas. Entonces, él estaba muy ligado a la gente cercana de Porfirio Díaz, recién exiliado a Francia. Y él, en un tema de buscar ser senador por Sonora, va y busca a la gente de Porfirio Díaz, a Porfirio Díaz, con sus grandes amigos Ramón Corral, que había sido vicepresidente de México, Guillermo Obregón, que era el coordinador de los diputados en aquel entonces, ¿no? En la Cámara, en el Congreso de la Unión. Y eso lo lleva a Francia, a París específicamente, en busca de su futuro político, por así decirlo, ¿no? Y, pues, la suerte, él no regresaba en el Titanic, él regresaba en el Spain, otro transatlántico. Y Guillermo Obregón, que era yerno de Don Ramón Corral, él es el que le intercambia el boleto del Titanic. Lo convence de que viaje en ese transatlántico, el más lujoso y grande, etcétera, ¿no? Todo lo que conocemos de esa historia, ¿no? Entonces, fue una especie de casualidad, por así decirlo, ¿no? Pero él estaba haciendo eso. Estaba en Francia, precisamente, con su gente cercana a Porfirio Díaz. Y para la gente que a lo mejor no ubica al señor Uruchurto, ¿cuál fue su hazaña, Taño? Fíjate que la hazaña es un tema de valor, de valentía y caballerosidad. Él, como pasajero de primera clase, por su distintivo diplomático, fue de los primeros pasajeros agraciados en recibir el favor de subir a un bote salvavidas, en el número 11, de hecho. Subía ese bote salvavidas, donde estos botes salvavidas, como lo hemos visto en películas y documentales, no iban a su capacidad total, ¿no? Estos botes salvavidas que tenían un calado de noventa y tantas personas, y cuando mucho, ya van treinta, cuarenta personas, ¿no? Él sube a uno de los primeros botes salvavidas, y al ir bajando, está esta señora de segunda clase, Elizabeth Ramelnay, una dama inglesa, con su bebé en brazos, pidiéndole a los oficiales que la dejaran subir para salvar su vida y la de su bebé. No la dejan subir, y es cuando Manuel Uruchurto, en un acto de caballerosidad, perdón, se levanta y le da su lugar, ¿no? Cede su asiento y su vida en ese... Claro. Por darle el favor de la vida a esta dama inglesa. Obviamente, ella sobrevive, y él muere, y de hecho, su cuerpo jamás fue recuperado, pero antes de que esto sucediera, él le pide que busque a su familia en Hermosillo, él era hermosillense, busque a su familia y le platique a su madre qué fue lo que pasó en esos últimos minutos, cosa que hizo doce años después, Elizabeth Ramelnay estuvo en Hermosillo, en lo que es ahorita la sociedad sonora en seis historias. La casa Uruchurto. La casa Uruchurto, que es donde él nació, ¿no? Sí. Y donde nacieron mis abuelos, etcétera, ¿no? Ella estuvo aquí platicando de esos últimos minutos, ¿no? Ajá. Aunque la historia es... ¿Con quién se reunió en aquel momento? Era mi tatarabuela en aquel momento, Mercedes Ramírez de Uruchurto, era mamá de Manuel Uruchurto, ¿no? Ajá. Cosa que, de hecho, a pesar de que Elizabeth Ramelnay vino a platicar, como su cuerpo nunca fue recuperado, ella, la tatarabuela, todas las noches sacaba su poltrona a esperar a su hijo, ahí por las Rosales, ahí en frente de la... ahí donde está la sociedad sonora en esa historia. Y ella murió esperando a su hijo. A su hijo ella nunca pensó y nunca creyó que era verdad que había muerto, ¿no? Aunque estaba muy documentado el hecho de ser diplomático, eran demasiados los cablegramas entre las Secretarías de Relaciones Exteriores. De hecho, su acta de defunción fue formada en base a cartas, cablegramas, para poderlo declarar muerto. Y así, pues, recibir tanto el seguro de The Western Line que daba a los pasajeros, como la pensión de la misma Cámara de Diputados, etcétera, ¿no? Entonces, ella nunca, a pesar de todo eso, creyó que su hijo había muerto, ¿no? Sí, sí, es una historia, sin duda, pues, que de alguna manera el cine nos ha llevado a conocer más, no sé, seguramente tú has visto todos los documentales y películas al respecto. ¿Alguna que te parezca más apegada a la realidad, a lo que tú conoces? En cuanto a documentales, lo que grabé en History Channel. Claro, claro, claro. Fíjate, yo creo que depende mucho, mucho lo hacen como novela, le meten mucho tema de amor, mucho tema de traición, mucho tema de valentía. Entonces, yo creo que las historias se van contando dependiendo de lo que quiera ese productor o ese editor o mostrar, ¿no? Pero hay mucha realidad en todas y cada una de ellas. Yo estuve en coautoría con Guadalupe Lavaez, escribiendo el libro del Caballero del Titanic. Estuvimos una investigación de aproximadamente cuatro o cinco meses trabajando, consiguiendo todos los documentos, etcétera, de Manuel Uruchurto. Y yo creo que ni una de las historias que ahí se platica, bueno, documentales o películas, la verdad está completa. No le meten mucho, como te digo, el romanticismo, que se vale, ¿no? Claro, pues, es el gancho de alguna manera, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que al final es, como te dije al principio, la historia del Titanic ha escrito grandes historias, por así decirlo otra vez, en todos los rincones del mundo, ¿no? Y ahorita lo que tenemos que hacer es rescatar la historia de esos héroes del Titanic, ¿no? Así es. Y en esto se enmarca el evento que tenemos este jueves. Así es. Fíjate que estoy muy agradecido, uno, con el ayuntamiento de Hermosillo, porque a través de su programa de identidad, están rescatando la historia de todos estos hermosillenses, que fueron los que nos, al final del día, nos están dando identidad como tal, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante, sobre todo, rescatar estas historias de valentía, de caballerosidad, respeto a la mujer, en el contexto de una tragedia mundial y que todo mundo conocemos, que es el hundimiento del Titanic. Y si para eso necesitamos estos ganchos y que las nuevas generaciones volteen a ver cómo eran nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, hombres valientes, que de hecho fueron los que construyeron la patria que ahorita tenemos, ¿no? La libertad y la democracia que ahorita es en base a hombres que fundaron esta nación porque eran valientes, porque creían sus ideales, eran fuertes. Las mujeres también, eran unas damas y creían y eran valientes, entonces yo creo que hay que retomar todos estos ejemplos de nuestros antepasados, ¿no? Sí, y la cita es el jueves. Fíjate, el jueves vamos a estar en la Plaza Alonso Vidal, con colaboraciones extraordinarias, estará el coro de la Universidad de Sonora de la Maestra Ferrales, estará Somos Escena, que es danza contemporánea, estará Ensamble 32, estará la soprano de esta, se me fue el nombre, Paula Orozco, y estará el cantante Danny Simons, porque la historia, la relatoría que la hace la Sociedad Sonorense de Historia, Juan Carlos Dorta, que es el presidente, irá a ser interactiva, ¿no? Uy, qué padre, se antoja bastante. Bueno, pues ahí está, y evidentemente es entrada gratuita, es un espacio abierto, y hay que disfrutar, ya que se está yendo el frío, y que no ha entrado el calor para esta tarde hermosillense. El jueves a las siete y media en la Plaza Alonso Vidal, ahí tiene usted en pantalla el detalle de la convocatoria que nos hace la Sociedad Sonorense de Historia, y el Ayuntamiento de Hermosillo. Toño, pues muchísimas gracias. No, pues yo le agradecido, y de nombre de la familia Uruchurto, pues Soledad siempre ha sido una aliada de nuestras historias, muy agradecido de este, creo que parte de que esto siga viviendo y sobreviviendo, es parte de la gente que nos abre los espacios como tú, tan oída, tan escuchada, y tan querida, ¿no? Y pues los invito a pasar una noche mágica de recuerdos y de rescates. Excelente, la cita es el jueves a las siete y media de la tarde, así que aparte, haga agenda. Voy a ir a la pausa.